Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas... ¡Sáquenle ese botón de suscribirte y dale a la campana! Para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido, un nuevo podcast aquí en Radio Callejón Urbano. Agradeciéndoles a todos sus visitas, sus likes, ese like, ese like, ese like, déjese like para que se mueva este canal. Y sobre todas las cosas a nuestro hermano Jay Menderson, Circuito del Rato. Saludos para toda la comunidad de este gran canal de Rap Factor y Radio Callejón Urbano. Un abrazo a todos. Después de las madres estamos, estamos como que, no sé yo, como que medio es barata. Hay un sentimiento, hay un sentimiento de amor en el género. Todo el mundo está como suave. No sé qué es lo que está pasando. ¿Te recuerdas aquella frase del alba? Así que está todo el mundo, hay como una suavidad. Todo está como que, no sé, es que no hay, no hay, ya han agotado, yo diría que muchos de los recursos, sobre todo de poder hacer sonido, de poder crear chisme, de poder hacer situaciones. Y la cosa se pone fea, o sea, hay que hacer música también. La gente dice, no, que es que el músico tiene que diversificarse y crear contenido y hacer perfecto. Pero cuando el contenido ya no da para más nada, es hora de... Aquí no cabe una controversia más, maestro, en este país, ya. Yo no veo nada de eso, no, no, o sea, no, no, no me interesa. No estoy entrando mucho a Instagram, se los digo, entro, publico algo y me voy. Hasta yo, yo no veo mucha vaina, no, no, ya no, eso me da, me da temor. Siento miedo, siento miedo, siento miedo. No, no es para menos. Aquí uno, me acuerdo esas palabras de sujeto, aquí se va a morir alguien, aquí algo va a pasar. No quiero ver nada, absolutamente nada. Estoy honestamente en contra de todo eso. El que sí se montó en una ola y que honestamente, a mi entender, no sobrevive ni el primer verso de un lápiz consciente, es el fotel, sin lugar a dudas. O sea, de verdad que... Vi a mi hermano zozobrita, vi a mucha gente por ahí comentando, están hablando, están haciendo sus cositas y demás sobre qué dijo este, qué dijo el otro. Yo no sé qué te parece a ti, Jay, pero honestamente a mí esto me podría oler un poco a sonido. Porque el fotel sabe que si él quiere capturar o llamar la atención del lápiz con una mencióncita en un dembow mongólico de esos que él hace. No, 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 eso, 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 estamos viejos para eso ya, fotel, de verdad. Vamos a ser sinceros. Usted se monta en un beat, vámonos al 24. Y ahí entonces usted, ¿verdad? Pues rompe y diga lo que tenga que decir. Por eso de mencióncitas y balas locas y pegar con la tiraera de Instagram y demás para que el tema de dembow se me mueva. Y eso yo lo veo, además de que honestamente, te voy a decir sinceramente, el fotel viene siendo una chata del género, igual que Chelo Chac desde hace tiempo. Esa gente, o sea, dejaron sin lugar a dudas huélfano y se olvidaron obviamente del rap. Están en otras cosas. Podrán decir que son. Olvídate que ellos encontraron el el quinto, sexto y séptimo elemento del hip hop, pero y ahí a la realidad con esos dembow maquiavélicos que ya eso solamente suena en la República Dominicana. Eso ya ya honestamente esa música a lo que me recuerda es como si sacaran hoy en día las guanábanas podrías un tema. Ay, mi madre. Lápiz enfocado, obviamente, y él lo ve que está enfocado, sacando temas viejos, haciendo videos, quizás dándole un nuevo contexto a todo este catálogo. Sin precedente, que tiene lápiz consciente. Y quizás le dio por ahí y dijo, pero espérate, este se está moviendo. Honestamente es el único que se está moviendo, o sea. Incluso cuando tus hijos como el alfa hacen más números que tú. La cosa es seria. Hay problemas. Hay que revisarnos. Hay que revisarnos. Y qué bueno. No, no es mofa para los niños. Los niños se respetan. Y qué bueno que están incursionando en la música. Eso es bien bonito. Eso es chévere. Pero la verdad es la verdad. Y todos sabemos que la música o lo que llaman la música de incidencia y popularidad en la República Dominicana está hace rato de capa caída. Muchos quieren hacerlo en Roche, en Nicaragua. Excelente. Qué bueno que llene. Recuerdo cuando fue Rubén DJ y se presentó en el parque Roberto Clemente, en el estadio Managua. Nos presentamos con Raúl Orlando. Creo que era que se llamaba el del Benao. Ramón Orlando. Orlando, Ramón Orlando. Y aquello se quería caer. Nosotros fuimos a Chinandega, Managua, recorrimos todos los guayacos. En fin, la gente sabe. Aquello se llenó. Nicaragua es una buena plaza para todo el mundo. No se crean que porque un artista solo llena. Y qué bueno. Me alegra de que eche para adelante y de que llene, obviamente, y de que representen el exterior. Pero Nicaragua siempre le ha brindado mucho amor. A lo que es la música urbana. Tanto de Puerto Rico, Proyecto Uno, fue allí y acabó. O sea, acabó. Sandy Papo, Sandy Papo en un momento. O sea, vamos a ser sinceros. Vamos, lo que pasa es que ustedes no buscan en la historia, no la conocen. Y obviamente ven ahora lo que está pasando. Y wow, qué cosas. Miren, eso viene pasando desde hace tiempo. Nicaragua es una increíble plaza. Una increíble plaza y un hermoso pueblo. Sobre todo que tienen muy buen rap también. Tienen un nivel de rap muy, muy, muy bueno, muy bueno. Pero ciertamente no sé qué te parece a ti. Honestamente, para mí es un poco. De la mención en un dembow de que, pues, pasé la sal con el lápiz y demás. Ves que tú sigues en la sal. Es que yo quiero a veces cómo entender, maestro, a cierta gente. Porque él quiere decir en la mención que él le da la API como que la API es el culpable del fracaso de él. Cuando él ha tenido un sinnúmero de controversia fuera de la música. Me cuentan porque yo no tuviera. Todos los exponentes nuevos. Él ha chocado contra el mundo. Él ha chocado hasta con la pipa, que es su manager. Y a mí me cuentan de que él y la API tuvieron una diferencia por el hecho de que la API le había advertido a él el proceder que él estaba teniendo. Y que si se metía en algún tipo de problema, la API lo iba a soltar. Y efectivamente pasó. El Fóter se metió en una situación que hubo. Que llegó hasta casi términos judiciales. Él estuvo en la cárcel por un tiempo, hace un tiempo de eso ya. Valga la redundancia. Y la API y él de ahí para adelante se han alejado. ¿Qué sucede? Que en República Dominicana hay un síndrome. Que todo el que se quiere pegar o todo el que quiere buscar a Viu al que mencione a la API. O sea, la API Consciente es el productor de Viu más grande que ha dado, yo creo, que el género urbano. El imán. El imán. El imán. Todo el que quiere sonar, quiere sonar con el API. Él debería sacar un tema. Quiere sonar con el API versión 2023. Él desahogándose. Yo creo que el Fóter es imposible que salga con el API. O sea, nosotros mismos lo que... El Fóter es bueno, pero donde está el problema con el Fóter es el tipo de manejo que él está teniendo con su carrera. Que él tira un tema y él mismo lo mata y mismo al otro día tira otra vaina. Entonces, no sé, yo entiendo que él no está manejando su carrera de la mejor manera posible. Yo como lo veo, lo veo bien, bien, bien desesperado. Es como básicamente lo voy viendo. Veo que, no sé, hay cierto grado en cuanto a desespero. Ah, no, yo no tengo que ser leal. Pero es que nadie te pidió lealtad. O sea, tú le das lealtad a quien tú quieras ya. Tú no tienes que estar discutiendo con la gente, peleando con la gente. O sea, lo noto de cierta manera que está tratando de llamar la atención, obviamente, por alguna situación, por algún sonido y que se le refleje en la música. Pero lamentablemente sigue estancado, sigue ahí. O sea, no hay. No hay como un patrón, honestamente, y sobre todo él es un rapero viejo. Estamos hablando de que conformó uno de los duos más importantes de la República Dominicana junto a Cerujano Nocturno, que en paz descanse y que él sabe cómo son los códigos de los raperos. Maestro, si Lapi no le hubiese dado el rapi ya. Si Lapi no le hubiese dado el break a ellos en aquel momento que Lapi estaba prendido en llamas, nadie le hubiese conocido a ellos. Es que es el problema que hay en la República Dominicana. La mayoría de los de los artistas urbanos y raperos que hay casi en el género, casi todos han venido después de la era de Lapi. O sea, que de una u otra manera tienen que ver con él. Y al final todo el mundo vio lo que pasó en la guerra con Mozart, que Lapi estaba como chelchando. Cuando él se puso para eso, de verdad, todo el mundo vio lo que pasó. El fotel de meterse en una guerra con Lapi, a menos que esto sea sonido, porque puede ser que ellos hayan acordado eso. Mira, yo te voy a mencionar y esto que lo otro. A ver si yo la aprendo, a ver si yo la aprendo, porque el fotel en verdad es muy buen rapero. Hay que decir la verdad, pero él no ha encontrado un norte luego de la muerte de cirujano nocturno. Él no ha podido encauzar su carrera por el por el por el camino que debe ir. Independientemente de que en un momento tuvo un muy buen momento hace unos años cuando grabó Panda. No sé si usted se acuerda que él estaba bien pegado, pero él de un momento a otro se desapareció. No sé si es cuestión del entorno que los rodea, si el fotel no se lleva de consejo, porque hay muchos artistas que son así, que ellos cuando la tienen prendida, ellos no se llevan de nadie. Ellos son ellos y puede ser que él esté pasando algún tipo de proceso. No sé, pero la verdad es que como que no le luce eso y menos en Dembody que está mencionando a Lapi. A él no le luce, a él menos que a nadie le luce, porque él fue uno de los hijos más agraciados de Lapi en algún momento. Él y cirujano. Lo que pasa es que cuando tú honestamente trabajar duro en cuanto al rap no es fácil. Y ahí es donde usted sabe de qué escamas te echa el pescado. O sea, ahí es que usted sabe de verdad qué es lo que decimos o como dicen ustedes en República Dominicana. En el rap, que ese caballo obligado. En el rap tú tienes que trabajar y tienes que ser de verdad meterle alma, vida y corazón para llamarte rapero y meter mano en el rap. Si no, usted otro, otro más del montón dentro. Pero hay que ver qué va a suceder con eso, porque ellos en las redes se han estado diciendo su par de vainitas. Vamos a ver. Yo no creo que Lapi se ponga a joder con eso, porque pero vamos a ver qué sucede. Y él quiere hacer serio lo que está, lo que quiere. Debió montarse en un radio. Yo me encontré eso raro, pero bien es que esas son las vainas del foto, el que nadie entiende. Se monta en un radio y que con mandrake. Y no sé con qué otro fue que se montó en un radio. Móntate en un rap y ya. Él tiene un radio con mandrake y no me acuerdo la otra persona y lo vi ayer. Pero. Oye, con quién con mandrake? Que de que dijo de que lo de Juan Atrapachele más nunca ha pegado un disco. Ese tiene que irse a Inca donde. Sí, mandrake se puso a hablar mierda de Lapi. Dice que Lapi una vez en julio en la calle. Yo recuerdo eso como ahora. Hace como 10, 12 años. Dice que Lapi era Juan Atrapachele. Más nunca ha pegado un tema después de ahí. Quien se quedó. Quien se quedó siendo Juan Atrapachele fue Mandrake. Que tiene que estar haciendo la maldición de Palin. Le cayó. Tiene que estar. Mandrake está en el mismo formato hace 20 años. Dice que tirándola que si yo quien cantando en una cancha por allá. Él tiene que ir donde Palin Incace para que Palin lo saque de ese tenis con cicote. Para que pueda dentro de 10 años, después del mal de Chaga que le cayó, poder pegar un tema. Ay, Dios mío, este JV no irá. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Saldrá honestamente el fotel en una tiraera con lápiz verso a verso? No creo. Déjenme en sus comentarios allá abajo, regálenos un like, compartan. Pero como siempre les digo, y sobre todas, todas las cosas. Masacre ese botón. Masacre esa campana. Para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido. Fue LowQ, Jay Mendelsohn, Circuito del Rap. Bonito día a todos. Buen comienzo de semana.